Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una mini guía de Kaisa, espero que os guste y que me la habéis pedido a bastantes. Y antes de seguir, ya sabéis que agradezco de corazón un like en el vídeo y que me dejéis un comentario. Y antes de que se me olvide, no va a ser que luego se me olvide, dejadme en la caja de comentarios la siguiente mini guía que queréis que os traiga, ¿vale? Y dependiendo de los comentarios y los likes y eso, pues... pues elijo. Así que nada chicos, vamos a empezar. Vale, estas son las runas con Kaisa S9, precisión, pies veloces, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia y de secundarias, brujería, celeridad y se avecina tormenta. Y de las nuevas tres chiquititas, ataque, flexible y defensa. Sí que es verdad que hay mucha gente que en vez de la velocidad de ataque, se pilla a fuerza adaptable para tener más ataque con los básicos, con la Q o con la W. Pero creedme que, al menos en el mecta actual, renta bastante más velocidad de ataque. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados con Kaisa DC. Navaja de asalto, grebas de berserk, hoja de furia de guincho, huracán de runan, fil infinito y ángel de la guarda. Sí que es verdad que dependiendo del enemigo contra el que te toque, pues algún objeto puede terminar cambiándose. Por ejemplo, el que se suele cambiar, el más frecuente suele ser grebas de berserk por botas de mercurio. Que esto lo que hace es que, además de que te da resistencia mágica, que siempre suele haber... Siempre al ADC le joden muchísimo los APs. Esos personajes support que van full AP como Brandt o cualquier mid, porque casi todos los mid son APs. Pues esta les viene bastante bien. Y además la pasiva única tenacidad reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, etc. Así que esta está bastante bien, por si os están haciendo mucho CC o no os dejan de joderos con el tema de los stuns y ralentizaciones y eso. Y después hay otros objetos que se suelen coger como cimitarra mercurial, que además de que vuelve a dar resistencia mágica. Lo que hace es, lo activas y entonces elimina toda la debilitación de control del adversario. Y encima luego te da durante un segundo velocidad de movimiento. Que a lo mejor te stunnean, lo activas rápidamente y te quitas el stunne en 0, Luego deciros también que el totem guardián talismán, el amarillo, se suele coger siempre en los primeros niveles. Si vas a ADC, cogetelo sí o sí, porque tenéis que guardear tanto el río como esta zona. Y lo bueno es que si vas con un support que también tiene este guard, pues bueno, mira, ponéis uno aquí y otro aquí, ya está. Que él ponga este o tú o este y el otro este. Eso ya como lo veis vosotros. O incluso, siempre suele sobrar uno, pues lo ponéis en estas hierbas por si acaso os viene por aquí el jungla o algo. Y en cuanto acabéis la fase de líneas, o sea, cuando rompéis la torre y tenéis que empezar a gankear y además, y encima me acaben de tocar el telefonillo con la hostia. Pues entonces cambiáis a este guard que tiene bastante más visión. Y como vais a estar moviéndoos por el mapa y matando minions y pusiando la línea, pues este viene bastante bien por el alcance que tiene. Vale, de primeras se maximiza la Q, ¿vale? Porque va junto con el daño de ataque. Y de segunda se evolucionará la E, porque va con la velocidad de ataque. Así que, vale, hace esta movida y ya está. Y luego con la E, pues otra vez esta movida. Y como os dije siempre, siempre que podéis maximizar la R, de ahí la Q, de ahí la E y por último la W. Al nivel 1 os subís un puntito en la Q, al nivel 2 un puntito en la E, al nivel 3 un puntito en la W. Y luego ya, pues como os he dicho, todo Q, todo E y luego ya por último todo W. Bueno, a la izquierda están los campeones que hacen contraer a Kaisa y en la derecha los campeones que son malos contra Kaisa. Y nada más chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y antes de irme también dejadme en la caja de comentarios el campeón que queréis que os traiga después de haberle dado like al vídeo. Y bueno, nada más, un placer y hasta luego.